Música Estamos empezando con una limpieza de la vía alterna para darle seguridad a todos los jóvenes que transitan por aquí de la secundaria a los que hacen ejercicio, a los que caminan por esta ruta a los que vienen al DIF, para toda la sociedad con el objeto de poderles dar la seguridad de que transitan en un lugar limpio y seguro con la participación de las áreas de saneamiento básico, protección sin fin, obras públicas, tránsito y la iniciativa privada a través de la organización de comerciantes de materiales de protección estamos haciendo esta obra les agradezco a todos el entusiasmo que le pongan para limpiar esta zona ofrecer seguridad y un tránsito ágil a todas las personas que vienen al DIF que pasan por el libramiento, a los jóvenes de la secundaria en el Zahualcóyotl y a todas las personas que vienen a correr en esta área para que su diversión sea segura y libre de brosa, de espacios y caminen por toda la acera con la tranquilidad que debe de ofrecerse en un espacio de este tipo sincronio sincronio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!